Vuelve a incomodarse Nube Negra. Se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Pentagrama parte último. Nube Negra parte al frente. En los primeros 100 metros tiene ventaja de cuerpo y medio. En el segundo lo viene buscando Esqueletor junto a la baranda interior. En el tercero está colocado Filisteo en pelea con el Cabecilla. O debo decir Capitán Pizarro. El Cabecilla corre en el penúltimo lugar. Último Pentagrama. Así van acercándose al poste de los 800 metros con Nube Negra dominando. Tiene el pescueso delante de Esqueletor. Y adentro le pone presión desde el segundo a un cuerpo. En el tercero corre Filisteo. A cuatro cuerpos en el cuarto Capitán Pizarro. Nube Negra. Su jinete le suelta un poco de brida y se despega al frente. Tiene dos cuerpos. Filisteo pasa al segundo. Descuenta terreno. En los 500 se coloca un cuerpo de Nube Negra. A unos cuatro cuerpos detrás. En el tercero lo busca Capitán Pizarro. Cuarto queda Esqueletor. Nube Negra sigue dominando. Tiene ventaja de cuerpo y medio cuando entran a la recta final. Filisteo insiste afuera en el segundo. Nube Negra despega dos cuerpos entrando en lo derecho. Ya a 200 metros para el final. Sigue Nube Negra con dos cuerpos. Para el segundo Filisteo a tres. En el tercero Capitán Pizarro. Nube Negra en los últimos 100 metros. Tiene tres cuerpos de ventaja. Para el segundo lo defiende Filisteo en los 50. Nube Negra. Viene firme. Nube Negra gana por tres cuerpos y medio. Segundo llega Filisteo. Tercero Capitán Pizarro. Cuarto, El Cabecilla. Quinto Esqueletor. Y último Pentagrama. En el tercero Capitán Pizarro. 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 Gracias por ver el video.